Mi nombre es Fernando Andrés, soy biólogo, llevo 14 años en el consejo en el área de inspección de instalaciones radioactivas. En nuestro día a día lo que hacemos es inspeccionar instalaciones radioactivas de segunda y tercera categoría, que pueden ser desde una instalación médica de radioterapia donde se tratan pacientes oncológicos con aceleradores, instalaciones de investigación como un museo que radiografía esculturas, una acería o incluso instalaciones donde se irradia material quirúrgico para esterilizar. Lo que hacemos es inspeccionarlas en una visita técnica in situ y luego elaboramos un acta y controlamos, supervisamos las instalaciones también a través de bases de datos, nos comunicamos constantemente con ellos para comunicarles circulares, instrucciones y es muy entretenido porque estás al día de toda tecnología, avances en medicina, avances en industria y la verdad que te hace estar un poco ahí en el estado del arte y conocer un poco cómo está la ciencia. Otra de las ventajas del consejo es el fenomenal plan de formación que tiene porque todos los años hay bastantes cursos de formación en cuanto al trabajo que realizamos, pueden ser incluso fuera de España y también por ejemplo es muy interesante la parte de idiomas, tenemos constantes cursos de formación en idiomas para mejorar el inglés, francés o el alemán, sobre todo el inglés porque a nivel internacional tenemos muchas muchas reuniones en ese idioma, así que esto es otra de las ventajas de este organismo. Os animo a todos a que si estáis pensando en opositar al consejo lo hagáis porque es un organismo donde la diversidad de trabajos es muy amplia y además hay bastantes facilidades en cuanto a conciliación familiar, se respetan absolutamente los derechos laborales, vamos es un sitio que yo creo que es perfecto para poder desarrollar la carrera profesional y tener una carrera profesional feliz.